hoy que es un día súper importante quiero hablarles de mi historia una historia que ojalá sirva para inspirar a muchos como se pueden dar cuenta nací con una discapacidad visual discapacidad que no ha sido obstáculo en la vida para salir adelante y para cumplir el sueño de ser una gran profesional desde muy pequeña siempre soñé con ser profesional sueño que trabajé en un municipio llamado galapa en una institución pero no lo trabajé yo sola lo trabajé de la mano de unos padres y de una familia maravillosa que me regaló dios y que estoy segura que sin ellos nada de esto hubiese sido posible también al trabajar por este sueño me encontré con una gran universidad una universidad donde estaban un equipo de docentes maravillosos que adaptaron que adaptaron el material para que una persona con discapacidad pudiera aprender y pudiera ser una gran profesional en el camino también me encontré con amigas maravillosas amigas que han estado en el proceso y que me ayudaron en todo el camino hoy quiero dejarle un mensaje y es el siguiente la vida siempre va a estar llena de obstáculos lo que nos puede hacer diferentes es si dejamos que esos obstáculos nos impidan cumplir los sueños o si los utilizamos como fortaleza otro de los sueños que tengo en la vida es que la inclusión de este país mejor que sea un país diferente porque hay miles de personas con discapacidad que quieren cumplir sus sueños pero lastimosamente no tienen la oportunidad que he tenido yo en la vida ojalá que siempre ustedes luchen por sus sueños no hay sueños pequeños no hay límites en la vida cuando se quiere salir adelante muchas gracias gracias gracias